Un emprendedor puede utilizar una visa B1 sin ningún problema para poder venir a hacer emprendimientos aquí a los Estados Unidos. Jeremias, a tu consideración, ¿qué tan complicado es obtener una visa? Obtener una visa, hay muchísimos tipos de visas. Hay visas desde la letra A hasta la letra Z. Todo el abecedario hay diferentes tipos de visas. Y en cada letra hay más tipos de visas. Por ejemplo, en la letra B hay B1, B2, B3. En la letra E hay EB1, EB2, EB3. En la letra O está la visa O1 para artistas, la O2 para acompañantes de artistas. Hay muchísimos tipos de visas. Así que yo siento que va a ser complicado según el tipo de visa que tú escojas. Hay visas más sencillas, hay visas más complicadas. Siempre es bueno que hables con un experto que te pueda guiar y te pueda decir cuál es el tipo de visa más sencillo o según tu perfil, qué tipo de visa entonces tú puedes aplicar para poder venir aquí a los Estados Unidos. Para estudiantes, hay ciertos tipos de visas de estudiantes también que son las visas F, F de Francia, son las visas para estudiantes. Entonces, si quieres venir a incursionar o a emprender, entonces puedes utilizar la visa B1, B2, porque la B1 es para negocios. Puedes hacer negocios en los Estados Unidos. Así que un emprendedor puede utilizar una visa B1 sin ningún problema para poder venir a hacer emprendimientos aquí a los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.